Y así, y así, te juro por dios, con esta música, anoche me tomé unos tragos espectaculares. O sea, los mejores tragos me los llevaron, me los llevé puesto. Ah, bueno. Unos a uno, ahí, en donde, en la Academia, en la Academia Branca. La verdad, sinceramente, cuando me fui, le dije a las chicas que me invitaron y a los espacios en donde estuve, en distintos lugares los periodistas decíamos qué bueno, qué interesante la jugada y la mirada que alguien pueda ponerle cabeza creatividad en una empresa y diga, bueno, mirá, sabés que en todos los lugares se puede hacer el desarrollo, que significa inclusión, diversidad, empleo y desarrollo personal. Y ahí está Academia, por segundo año, la Academia Branca. Por eso, en este sentido, vamos a hablar, hace un ratito nada más, estábamos cruzando información aquí justamente con Sofía porque le dije, mirá, tengo un fernet que voy a traer para el domingo acá cuando tengamos que vivir las elecciones porque es un, es un, es un, nada, veremos qué es lo que puede llegar a suceder. Es un signo de interrogación y para eso lo vamos a beber, para pasarlo un poquito bien. Juan Luciani es embajador de Carparo, Pant y Fórmula en Argentina, lo va a decir mejor que yo, ¿eh? Lo va a decir mejor que yo porque se trata de esto, de la Academia, ¿qué? La Academia Fratelli, Fratelli Branca, que tiene que ver con esto, con inclusión, con diversidad. Pero mejor que él lo cuente seguramente más preciso que lo que estoy diciendo yo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo. Sara, ¿cómo estás? No sé si mejor que vos, ¿eh? Pero voy a tratar de sumar a todo esto que dijiste que es muy cierto. Bueno, la verdad que me encantó. Hablábamos ahí con un colega de Telefe que también tiene que ver con todo esto de qué hacemos cuando las empresas le ponen una vuelta de rosca y en el corazón del negocio está una mirada diferente. Ahí estaba también Carolina Del Hoyo que planteó esto, ¿no? Lo que significa la empresa como concepto de familia y me llevó, la verdad que me derretiste el corazón porque soy italiana o por lo menos tengo parte de esa sangre, ¿no? Yo también. Bueno, y me derretiste el corazón. Pero bueno, contanos en realidad cuál es el foco de aquí en adelante y ya además que se cosechó y cuál es la huella que se generó. Un poco lo que dijiste al principio, Sara, la idea es nosotros apoyar a un sector muy importante de la gastronomía argentina o de la industria de la hospitalidad que es la alta coctelería y el mundo de los bartenders. Como bien decía, también Branca está en la mesa de los argentinos, pero también está en la alta coctelería. Y el objetivo, si me preguntás, es enaltecer en parte la figura del bartender y la coctelería argentina y de la región. En el último tiempo hubo un resurgir del consumo responsable y del beber bien, que dicta mucho de beber mucho. Beber bien es una cosa, beber mucho es otra cosa. Y ahí estamos nosotros con el objetivo de profesionalizar a los bartenders y por ende a la profesión, a todo lo que tenga que ver con la coctelería y con el consumo de buenas bebidas. Sabés que hace un tiempo, yo contaba acá antes de que te llamaran, hice una nota a Mónica Galossi hace bastante, cuando ella comenzó a armar su espacio, y un día le pregunté cuál es el pendiente en tu lugar, porque hay pocas Mónicas Galossi, y ella decía que haya más mujeres, que se rompa con determinados sesgos de la coctelería o de ese lugar que el varón llega acá y cree que en la barra se suceden un montón de cuestiones. ¿Crees que faltan mujeres y que en este sentido la academia va a profundizar ese espacio? La academia lo tiene como objetivo, pero no sumar mujeres, sino apoyar al segmento, de hecho nosotros no hablamos de la palabra barman, nosotros hablamos de la palabra bartender, que de entrada ya no distingue género. Bien. Ser bartender, o sea, el hombre no tiene más condiciones que la mujer para ser bartender, capaz que a la hora de levantar cuatro cajones de cerveza, puede haber una diferencia, pero no pensamos en esa diferencia, sí pensamos en favorecer a la industria y hacer un ambiente mucho más sano o amigable, capaz que para la mujer. Mirá vos. A la hora de profesionalizar el sector puede ser un lugar bastante más amigable. Bien. Acá y en cualquier parte del mundo el número de bartenders hombres es mayor al de las mujeres. Sí. La verdad que no sé por qué, capaz que porque hasta hace muy poco era un terreno bastante hostil para la mujer, pero ya te digo, se idolatra mucho a Aida Coleman, que fue en 1920 head bartender del Savoy de Londres, y después fueron todos head bartender hombres. Pero yo no creo que tenga que ver con el género, sí que las mujeres se acercan menos a trabajar en la barra que el hombre. Pero la realidad es que no hay distribución de género. Sí, lo que nosotros trabajamos es en hacer una industria o un sector mucho más profesional. Al ser más profesional se cuidan algunos detalles que van a hacer que la industria mejore y que probablemente sea un lugar de vuelta más amigable para la mujer. Lo mejor que puede pasar es que sea más equitativo. Pero no hay algo que trabe para que las mujeres... No me gusta hablar de las mujeres o de los hombres, ni de un cóctel de hombre o un cóctel de chica. No hago de eso una historia. Lo que sí es verdad es que hay menos mujeres que hombres en el sector. Y para eso también estamos trabajando. Bien, bien. Sofía André tiene una periodista de deportes y quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Juan? Sofía, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, justamente vos recién hablabas de esta cuestión de que se está revalorizando la coctelería. Es verdad que, no sé, yo hablo puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, pero digo que hay muchas ofertas de coctelería y demás. Pero digo, en general, en el país, en líneas generales, ¿cómo está el sector en cuanto a las salidas laborales? Digo, lo comparo, no sé si puedo hacer esta comparación, pero con el mundo de los cafés. Que digo que cada vez necesitan más gente para que sepa preparar café. Como que veo muchos pedidos de laburo de gente que sepa hacer, no sé, la hojita en el café, el corazoncito. Digo, ¿cómo están en cuanto a los bartenders? Es eso que decís. Ya pasó, no, no es que pasó, sino que hubo un momento de la alta gastronomía, de la cocina, mejor dicho, hubo un momento de los vinos que fue quedando todo eso. O sea, fue el gran momento de la cocina, el gran momento de los vinos, y eso no es que fue ese momento y terminó, sino que siguió. Entonces, se enalteció la alta gastronomía al día de hoy. Se enalteció el momento de los vinos al día de hoy. La coctelería vino después y ahora el barismo o la cafetería, como decías. Sí, yo creo que está en que hay un consumidor mucho más profesional. Cuando vos tenés un consumidor mucho más exigente, el empresario gastronómico busca estar a la altura del consumidor. Entonces, busca una persona idónea a la hora de preparar un café, que es también un arte. Desde el arte late, este que mencionás, que es elaborar un corazón con leche evaporada. Sí, lo dije así, medio brusco. No, 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 pero es eso. No sé cómo se llama. Hasta, barismo es la cultura, sí. Pero el arte late, que es una parte del barismo, vamos a algo mucho más sencillo. Tirar un café bien hecho, con la prensa justa, con la molienda justa del café. ¿Qué pasa? Si yo voy y exijo café, no vuelvo a un lugar que me dieron un café malo. Y a lo largo del tiempo, el dueño se aviva de esto, por así decirlo. Entonces dice, bueno, tengo que comprar un mejor café. ¿Por qué? Porque la gente que viene acá viene a tomar café. Busco un especialista o una persona que le guste. Generalmente la gente que está en esto durante mucho tiempo en la astronomía es gente que la apasiona, como en mi caso. Pero vos, cuando educás a un consumidor, el paladar del consumidor se educa. Y una vez que se educa, es muy difícil volver atrás. Yo creo que la pandemia, dentro de lo malo que tuvo, favoreció mucho eso. Juan, hay un boom en toda la astronomía. No sé si en la pospandemia, cuando nos permitieron empezar a salir, la gente lo primero que hizo, entre otras cosas, ir a los bares. Que está relacionado con el disfrute, ¿no? El disfrute, tal cual. Está relacionado con el disfrute. Bueno, ahí me parece que nos dimos cuenta que es muy lindo salir a un restaurante o un bar a tomar un café, un cóctel o comer afuera y compartir con alguien. Pero vos sabés que, Juan, te voy a llevar a un lugar que tiene que ver con algo personal, autorreferencial, pero que además también, con lo que sucedió hace poco, con Lali Expósito. En mi casa se toma mucho, Fernet. Y es tanto como para el asado, como para el Millennial, como para la Centennial, como para mí, ¿no? Pero, o el Negroni. Pero, ¿sabés qué? También hay algo que me parece que traspasó. O sea, ver a una Lali Expósito, decir, escúchame, te voy a explicar, necesito que me expliquen o te voy a explicar cómo se toma el Fernet en la Argentina. Y ustedes, la academia, la están preparando justamente, bartender de aquí para el mundo. Contanos un poco cómo es esto. Bueno, Lali hizo algo que es, salió de ella, elaborar un Fernet como hacemos con un grupo de amigos. De forma lúdica de cómo se monta un Fernet. El Fernet, en ese caso, el Fernet, como casi cualquier bebida, tiene una magia que es compartir. El tema de beber es compartir un rato, un momento, capaz que no dé el mismo vaso, pero compartir. Lo que nosotros hacemos desde Academia Branca es entrenar a nuevas generaciones, vamos a, por orden, entrenar a nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones no dejen de tomar un Fernet con amigos en una botella cortada, porque es realmente el fuego. Es la esencia. Es el fuego, no me lo tires, Juan, abajo. Es el fuego. No, no lo estoy tirando abajo, de hecho lo estoy capaz enalteciendo. Pará, perdón que te interrumpa. ¿Vos te acordás lo que fue a fines del año pasado y el Mundial? Que nada, que me olvidé del mundo. Bueno, ¿quién no tenía un vaso de Fernet en la mano caminando en la calle? Mirá, si queremos hablar de Fernet y de todo esto que están hablando, podemos estar horas, porque el Fernet es una locura lo que ocurre con el producto. Bueno, vayamos un ratito ahí y volvemos a la Academia, porque me parece fantástico que generen desde esta cultura, justamente se apropien de esta cultura, porque si ustedes se apropian de esta cultura, la están exportando al mundo y eso es cultura argentina. Cosa que me parece fantástica, más allá de, obviamente, de tomar un buen trago en un determinado lugar. Pero exportar esto, produciendo desde acá, bartender, es fantástico. Yo ayer salí encantadísima del lugar. Pero bueno, vayamos acá. A ver, ¿qué es lo que sucede con esta magia que genera el Fernet en la Argentina? Y después te pregunto otra cosa. No, el Fernet genera, qué sé yo, el Fernet con coca específicamente. Fernet Blanca es una empresa que nace en Italia en 1845, llega acá a Argentina por los inmigrantes, no voy a ser redundante en eso. Pero la mezcla del Fernet con coca es lo que nos identifica a nadie en cualquier parte del mundo. Yo voy a un país extranjero y me residen con un Fernet con coca. Esa mezcla... Y a los cordobeses en un momento, ¿o no? Sí, claro, los cordobeses... O sea, es el Fernet como que te dicen, no, es de Córdoba, ¿no? De otro lado. Pero pará, no lo interrumpamos, dale. Y entonces... Una de las teorías es que nace en Córdoba por el negro Becerra, que era un músico, y él mezcló Fernet con gaseosa cola. Sí. Y de ahí se hizo muy fuerte en Córdoba. Sí. Pero la realidad es que no se puede creer lo que se consume el Fernet con coca acá, y lo que se exportó al mundo como parte de la idiosincrasia argentina. ¿Después del Mundial? ¿Después del Mundial, Juan? No, después del Mundial favoreció un poco porque los jugadores estaban arriba del micro. Sí, por eso te dije. Y con una botella cortada. O sea, que para vos fue la publicidad más mágica del mundo. O sea... Y orgánico. Nosotros no pagamos por eso. No, ya lo sé. Fue... Es tan implícito. Claro, por supuesto. Por eso. Que un jugador que se sube a un Lamborghini está tomando Fernet con sus compañeros arriba después de salir también del mundo en una botella cortada. O sea, orgásmico. O sea, vos estabas mirando la tela, además de disfrutar lo que estábamos viviendo con el fútbol, vos disfrutabas lo que sucedía con... Sí, sí, sí. Yo dije orgánico, no dije orgásmico. Yo dije orgásmico. Pueden ser las dos cosas, pero a nosotros nos da orgullo porque sí, nosotros nos hablábamos que están tomando Fernet. Y ahí te das cuenta que el Fernet con cola es identidad argentina. Totalmente. 100% argentino. Y cuando hablamos de inclusión, un Fernet branca con cola, trasciende extractos sociales. Obvio. Edades, por supuesto a partir de 18 años, pero edades. Mi abuelo me daba una cucharadita de Fernet cuando era chiquito y me sentía mal. Después lo toman los chicos que empiezan a beber alcohol con poca graduación alcohólica, en el mejor de los casos, poco Fernet. Pero nos vamos acostumbrando. El argentino tiene mucho de eso del paladar amargo. Sí, exacto. Si pensás un poquito, tomamos mate. Sí, obvio. Ahora volvemos a la academia. Y me gustaría que, es segundo año de la academia, ¿qué cantidad de jóvenes ya formaron? ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año? Y bueno, también la posibilidad de la inclusión. ¿Qué cantidad de jóvenes ya están incluidos? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos dos niveles en el plan de formación, que arrancó, como bien decías, el año pasado, en 2022, con el plan inicial en el cual dábamos herramientas distribuidas en 12 clases, que eran conceptos básicos para adentrarse en la profesión. Nosotros esto nos adelantamos porque nosotros veíamos que teníamos lugares de alta gastronomía y bares que están dentro de los 50 mejores bares del mundo. Y muchos, los dueños son amigos nuestros y nos decían, che, me falta gente. Me falta gente para trabajar, que se lo tome en serio, que cumpla, porque al mismo tiempo es un ambiente muy relajado esto. Claro. Pero hay que tomárselo en serio. Entonces nosotros dijimos, bueno, damos un plan de formación, pero no para bartenders con los cuales ya veníamos trabajando, que son parte de la familia, que ya son bartenders con experiencia, sino pensar en nuevas generaciones. Y así fue que hicimos un curso básico, entre paréntesis, porque tiene contenidos también de alta coctelería y lo que se llaman cocteles esenciales, que todo el mundo, todo bartender debe conocer. Pero herramientas como para que una persona pueda insertarse laboralmente con técnicas profesionales, o sea, que no lo pongan directamente a hacer, a servir vino nada más, sino que pueda hacer sus primeras armas atrás de una barra. Esta profesión, como muchas, tiene mucha experiencia, ¿no?, de horas de vuelo. Entonces nosotros le dábamos toda la parte teórica y práctica y después está en cada uno cómo... Y el talento de cada uno, claro. El talento... Sí. Al mismo tiempo nosotros abordamos una temática con especialistas que era el tema del consumo responsable. O sea, enseñábamos cómo hacer los cocteles más importantes del mundo, cómo se arma una barra, la importancia de cada uno de los sectores, la atención al cliente, qué sé yo, bueno, no sé, miles de temas, cristalería, herramientas. Pero también hablábamos de la importancia y la responsabilidad que tiene un bartender a la hora de expender alcohol. De cómo tener técnicas de disuasión para invitar a una persona que tome un vaso de agua en lugar de que se tome otro trago. Te cuento una experiencia que a nosotros nos ayudó mucho. Pero mientras estábamos dando este curso, un bartender de un bar muy, muy conocido escribió orgulloso de lo que había hecho. Y lo que había hecho era que le había a un cliente asido al lugar, que sabía que venía en moto, ya había bebido demasiado, y lo persuadió de manera tal de que le dejó la llave de la moto. El bartender le dijo, déjame la llave, andate en remis, que esto que el otro... Bueno, el tipo se fue bastante ebrio, y al otro día volvió a agradecerle con un regalo al bartender, porque lo que le había hecho era algo que en otro momento era tema de pelea. ¿Cómo me está sacando la llave? Bueno, el bartender lo que hizo fue probablemente salvarle un mal momento al tipo. El tipo volvió contentísimo, decía, che, mirá, ayer me fui, no sé ni cómo te contesté, pero hiciste muy bien en retenerme las llaves, llegué sano a casa con un dolor de cabeza terrible, y el otro día fue a buscar la llave. Está bien, pero quiere decir entonces que si te habló a vos, como líder, habla muy bien de vos, porque quiere decir que te tomó como referente y le enseñaste que uno puede beber disfrutando, pero también cuidando, así que me parece fantástico. Para mí fue una herramienta para transmitir. Obvio, por supuesto. Juan, como para despedirte, última pregunta. Sofía, ¿vos querías hacer alguna otra pregunta? Última pregunta, ¿el nivel de inclusión de estos jóvenes y cuántos ya se han recibido? En el curso inicial nosotros lo dimos en dos partes, estarán, creo que son 315, 320 chicos, creo que en el primer nivel. Y este año, largamos dos cursadas de estos cursos con 150 becados, porque esto no es pago, por medio de becas se accede, le damos 50 becas a una ONG, que es la Fundación Pescar, 50 becas al año pasado a un punto de consumo, este año a UADE, y 50 a bartender, que son parte de Familia Branca, que le cedían la beca a una pequeña promesa o a un futuro bartender. Y de ese curso creo que estamos en 300, y este año empezamos con lo que lanzamos ayer, el curso de formación 2, que tiene otra visión. El curso de formación 2 está destinado a bartender en el ejercicio, que los enseñamos a pensar creativamente, con otros oradores, en este caso no doy la charla yo, ni Martín, el otro embajador, sino que llamamos a especialistas en distintas materias. Y la idea es que el bartender se sienta parte del negocio y que piense creativamente para diferenciarse de bares. ¿Por qué? Porque hay un montón de clientes distintos, hay un montón de propuestas gastronómicas, y el que hace la diferencia es el que crea una receta nueva, pero el que atiende de forma distinta, el que le presta atención a determinados puntos, y hace que su trabajo favorezca la facturación del lugar. Entonces, ahí jerarquizamos la posición del bartender. El bartender es una pieza fundamental en un emprendimiento gastronómico en el día de hoy. Impecable, impecable, impecable. Quiero decirle, Juan, que yo tiendo a transgredir siempre todo. Voy a traer Fernet acá el día de la selección. ¿Usted le parece bien o le parece mal? A mis colegas, mientras estamos compartiendo. Sí, total. ¿Usted les parece? Se van a beber con moderación y no se van a ir manejando. El alcohol no va a pagar ninguna pena. Pero, qué sé yo. Pero la relajamos un poco. Pero la relajamos un poco. Solo para relajar. Exactamente. Juan Luciani, embajador, justamente se desempeña en la industria de bebidas alcohólicas y está acompañando todo lo que es Academia Branca, sumamente interesante en el día de ayer. Siempre hay un lugar interesante para generar un vínculo que tenga que ver con la esperanza de incluirse. Así que me pareció sumamente interesante. Gracias, Juan, por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gusto charlar con ustedes. Un placer. Hasta luego.